El actor Santi Rodríguez se recupera favorablemente de un infarto. Él mismo lo ha explicado en sus redes sociales, ahora toca optimismo y remontar de nuevo. El actor y humorista Santi Rodríguez, Siete Vidas, TCMS, el club de la comedia, Jim Tony, se ha llevado un buen susto, ya que sufrió un infarto en la arteria esplénica, según ha contado él mismo en su cuenta de Instagram. Por suerte, su evolución es buena y está todo controlado. ¿Suena fuerte pero está todo controlado? Al ser en la zona del bazo la cosa no es tan crítica, ha dicho. Santi, de 52 años, compartió una imagen desde la cama del hospital, pero con el dedo pulgar hacia arriba, en señal de todo va bien. Su mensaje también es tranquilizador, se suelen poner por aquí fotos bonitas y con todo perfecto. Como me pregunta tanta gente, al final lo mejor es contarlo. He tenido un infarto en la arteria esplénica. Suena fuerte pero ¿está todo controlado? Al ser en la zona del bazo la cosa no es tan crítica. Gracias a todos por vuestros mensajes. Ahora toca optimismo y remontar de nuevo. Por supuesto, todos te deseamos una pronta recuperación, que aún tienes que hacernos reír durante mucho, mucho tiempo. Ánimos, Santi.